Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, el viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda Las minas en el pelo y rosas en la cara, ay losa, ay losa caminaba La flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la Alameda Un minuto que la lleva con la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la risa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente, limeña, ay deja que te diga, morena, mi pensamiento A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento Aspirante la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando tu hermosura Alfombra de nuevo al puente y en la alameda El río acompasará tu paso por la vereda Y recuerda que Las minas en el pelo y rosas en la cara, ay losa, ay losa caminaba La flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Un minuto que la lleva con la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la risa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Muchas gracias No No Gracias por ver el video.